Opinión, reflexión, editorialización en Irradia Noticias Morelos, la información al alcance de su mano. Bien, como siempre, bienvenidos todos los amigos de Irradia Noticias Morelos en este trabajo conjunto con Media Video. Hoy amablemente nos recibe el señor fiscal general de justicia en el estado de Morelos, Uriel Carmona Gándara, aquí dentro de estas bellas y fortificadas instalaciones en cuanto a la autonomía. Uriel, gracias por recibirnos. Al contrario, Teodoro, privilegio que estés aquí, mucho respeto y reconocimiento para tu trabajo. Te lo aprecio mucho. Esta fortificación de la autonomía ha causado demasiada molestia, inclusive desde la figura presidencial. No gusta que las fiscalías sean autónomas en el país, Uriel. Pues mira, yo creo que nos encontramos históricamente en una cuesta de adaptación. Hay instituciones autónomas como es las fiscalías estatales, solamente creo que faltan una o dos en el país por tener autonomía. Y entonces creo que es Hidalgo y Tlaxcala. En los demás estados los fiscales son autónomos y son responsables de su actuación. El Ministerio Público dejó de ser subordinado del Poder Ejecutivo. Entonces, eso garantiza que haya injerencia por parte de los poderes o de grupos políticos o de intereses económicos en el Ministerio Público a lo largo y ancho del país. Y ese ejercicio pues implica que a veces se toquen intereses o como se dice vulgarmente se pisen callos y hemos incomodado aquí en Morelos algunas autoridades que están pues en ese proceso de adaptación y sobre todo de entender y dejar de interpretar que en el Ministerio Público de Morelos pudiera haber intereses a favorecer o a perjudicar a alguien, cosa que no es así. Normalmente Uriel, cuando hablamos de democracia y creo que los que hemos vivido esto durante los últimos 30 años en el país vemos hacia adelante las autonomías, en este caso para las fiscalías, yo lo veo así. ¿Hay posibilidad de retroceso en este aspecto en México? Pues la posibilidad jurídica es real. Eso es un tema de una reforma constitucional que podría suceder. Hay iniciativas que van en contra del ideario constitucional por cuanto hace la autonomía del Ministerio Público en los estados. Sin embargo, pues estamos confiados en que haya razón y que impere el principio de progresividad y que no se dé marcha atrás a esto que es un gran paso, es un gran avance que el propio presidente favoreció, lo permitió dentro de su ámbito del Poder Ejecutivo Federal. Y pues yo creo que lo que tiene que ir pasando es que los servidores públicos en todos los niveles pues se vayan adaptando, se vayan acostumbrando a que las cosas han cambiado y que el Ministerio Público tiene una responsabilidad muy seria y que no puede ser herramienta para reprimir, ni para apoyar, ni para solapar delitos a ninguna persona. ¿Qué sería del fiscal que entonces en la figura de procurador si no existiera la autonomía en el estado de Morelos en este instante? Pues el procurador tendría que obedecer al gobernador, esa era la figura anterior. El procurador era parte del gabinete del Poder Ejecutivo, el gobernador era jefe del procurador, esa es la principal diferencia que hay ahora con la Fiscalía Autónoma que ya no dependemos en el Ministerio Público Estatal del mando del Poder Ejecutivo, es decir, del gobernador, ni del Congreso, ni del Poder Judicial. Es un organismo autónomo que es responsable de lo que hace y cada persona que trabaja aquí, en Morelos somos 1.600 almas que trabajamos en la Fiscalía, todos y cada uno de nosotros somos responsables de manera independiente de las decisiones que se toman en el ejercicio de nuestra función, Teo. Cada vez que escuchas que se ponga a trabajar el fiscal, ¿cuál es tu reacción? ¿Hay molestia? ¿Hay, no sé, hilaridad? ¿Qué te causa? Pues yo lo tomo bien porque todos nos tenemos que poner a trabajar, esa expresión es correcta, él mismo tiene que trabajar, le pagan por ser gobernador de un estado, él es el titular de un poder del estado. Entonces lo recibimos bien, no nos causa ninguna molestia, mucho menos hilaridad, sino lo tomamos muy, muy en serio y es lo que hacemos todos los días. Trabajamos incluso con el gobierno del estado, todo el tiempo, todos los días, 24 horas, 7 días a la semana, estamos nosotros trabajando con la policía estatal, con el mando coordinado y con las policías municipales. Entonces no lo tomamos a mal, simplemente respondemos con trabajo y con resultados. ¿Te sientes un perseguido político en el estado de Morelos, Uriel? No, realmente no, creo que la persecución ya no es nada más, o ya no es en el estado de Morelos, sino que esto ha ido trascendiendo a esferas más arriba. Entonces esperamos que en lo sucesivo pudiera haber, sí, la generación de una forma de persecución legislativa. El año pasado hubo un intento de hacerme, de obligarme a dimitir del cargo a través de un desafuero sin sustento. La Suprema Corte de Justicia de la Nación nos protegió. Y bueno, pues estamos nosotros esperando que las cosas cambien y que se vaya entendiendo que el trabajo del Ministerio Público Autónomo es algo sano y es bueno para la población, es bueno para la sociedad y que no debe limitarse a los intereses políticos nada más. Ahorita tenemos casos muy, muy importantes, muy fuertes. Tenemos un feminicidio de una diputada local. Vamos a detener a los responsables. Hemos tenido grandes avances. Entonces la respuesta que dará la Fiscalía es con resultados y con trabajo. Antes de entrar a este tema, este momento tan difícil por el que cruzó el fiscal te ha permitido también conocer personajes, digamos, del nivel federal que hoy están en posiciones similares a la tuya. Por ejemplo, Santiago Nieto. Esa unidad de inteligencia financiera tengo entendido, te investigó, Uriel. Sí, por supuesto. Me investigó y también me notificaron el resultado en el sentido de que no tengo ningún problema de tema financiero. Mis cuentas, nada más tengo dos cuentas, una personal y la de mi salario como fiscal del Estado. ¿Y en ese sentido resultaste más fortalecido para tu trabajo? Pues sí, porque se aclaró que no tenía yo ningún problema de ese tipo. No tengo acciones, no tengo propiedades, no tengo derechos, no tengo inversiones, no soy propietario de inmuebles ni en el Estado ni en otros estados y mucho menos en el extranjero. Entonces, pues eso quedó aclarado oficialmente. Tengo la entrega y la recepción de un documento por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera que firmó el actual procurador del Estado de Hidalgo, compañero y amigo, gente muy seria, cercano al presidente de la República. Bien, voy a un breve bloque comercial, si tú me lo permites, y voy a seguir platicando con Uriel Carmona precisamente estos crímenes desafortunados que han ensombrecido la vida cotidiana de Morelos y que, bueno, están en tu cancha el poder resolverlos y detener a los criminales. Regresamos. Opinión, reflexión, editorialización en Radio Noticias Morelos. La información al alcance de su mano.